Estamos conversando sobre la situación que se vive en Ucrania y la necesidad de armamento que tiene ese país para poder hacer frente a la invasión rusa. Y para hablar de eso estamos con Ruslan Spirin, embajador de Ucrania para América Latina. Ya lo vemos en imagen, embajador, le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cuál es el compromiso actual que tiene la OTAN con Ucrania para facilitar esta entrega adicional de armamento? Muy buenos días. Buenos días. No sé si pueden imaginar cómo es vivir casi un año completo en la situación drástica, trágica, cuando caen cada día encima de sus cabezas y tus seres queridos, tus parientes, las bombas, minas, cohetes. Y están destruyendo a los rusos como terroristas, toda la población civil y todos los objetos civiles de la infraestructura. Pura crítica del negativo de agua, combustible, de todo lo que tenemos aquí, justamente en el periodo de invierno. Y el país que tiene 30 veces más ejército más grande, pues está atacando, invadiendo, ocupando el territorio de otro país. Pues aún así nosotros estamos aquí bien protegidos por nuestra propia población, porque estamos juntos con nuestro ejército y también con la ayuda internacional, porque él entendiera nuestros socios estratégicos en todo el mundo, que no están regalando a Ucrania sus finanzas o técnica militar, sino están invirtiendo a su propia seguridad. Porque Rusia ya ha mencionado en varias ocasiones a los diputados, hombres de poder, desde las pantallas de televisora o de sus tribunas de parlamento, que pretenden conquistar otros países también. No quieren pararse con eso y pues ya van con todo. Ahora, embajador, desde OTAN se habla de la necesidad que puede tener Ucrania de tener defensas aéreas. Se habla de este armamento Patriot, pero el propio Volodymyr Zelensky ha hecho notoria la necesidad de misiles y aviones. ¿En qué va ese pedido de ayuda a los socios de la OTAN? Toda ayuda está bienvenida ahora en Ucrania, porque nosotros tenemos que cubrir el cielo, cerrar el cielo contra los bombardeos rusos, contra los misiles proyectiles y todo lo que cae encima de las cabezas, desde el cielo. Y no lo tenemos. Y pues por eso toda la población está en la situación trágica y tenemos más de 8 millones de refugiados. Y claro que, si pueden imaginarlo, necesitamos no solamente detener esos ejércitos rusos, esas tropas de los emasores, sino expulsarlos. Ya hemos liberado más de 40% del territorio temporalmente ocupado por el ejército ruso, pero necesitamos más armas para expulsarlos, porque en esos territorios se quedaron con la ocupación rusa, con 18% del territorio ucraniano. Y es mucha cosa, porque es un país más grande por su dimensión en Europa, más grande que España y Portugal juntos. Así que necesitamos expulsarlos, porque por su propia voluntad no pretenden salir. No quieren tener paz y pues si fuera así, Putin así podría dar la orden a sus tropas, retirarse del territorio de un país soberano y ya. Con eso ya podríamos establecer la paz de inmediato. Pero no pretenden hacerlo y de otro lado están movilizando otros civiles suyos que no tienen preparación militar, no saben qué hacer en el campo de batalla y seguro que van a morir ahí en el campo de batalla como la carne de cañones. Putin está lanzando a esa gente ahí para morir prácticamente. Y toda esa ofensiva o contraofensiva de Putin ya no tiene sus chances, porque son mucha gente, pero la carne siempre pierde contra el metal. Ahora, embajador, el jefe de la diplomacia europea, el señor Josef Borrell, ha dicho en una declaración que parecía una proyección, que en el verano europeo, es decir, a mediados de años, el conflicto, la guerra, la invasión rusa en Ucrania, entra en una fase decisiva y que se va a resolver de uno u otro lado este conflicto. ¿Cómo encuentra usted, cómo valora estas declaraciones? ¿Cree que será así que en el verano europeo entrará este conflicto en una fase decisiva? Cada quien tiene su propia inteligencia, su propia decisión, su propia idea de cómo va a funcionar todo. Yo no soy Nostradamus para prever la situación, pero cuanto más pronto posible será mejor, porque cada día muere la gente, muere los ciudadanos civiles y Rusia prácticamente está convirtiendo en un país patrocinador de terrorismo a un país terrorista como tal, usando la estrategia terrorística matando a la población civil. Prácticamente están haciendo este genocidio contra la nación y tantos crímenes de la guerra ya están documentados como más de 60 mil y ya vamos a enviarlo al Tribunal Internacional, seguro que vamos a organizar uno igual como para Hitler, lo mismo vamos a hacerlo para Pudler, como eso llamamos a ese punto. Bien, embajador, y también hay una situación en el caso de la guerra, nos estamos acercando al año del conflicto, nos estamos acercando al año de esta invasión y en ese contexto hemos visto desde la comunidad internacional la gira que ha hecho el presidente Volodymyr Zelensky, la visita oficial al Reino Unido y la visita también a Bruselas, a la sede de la Unión Europea. ¿Qué objetivos claros o qué ha conseguido, qué resultados ha dado por lo menos esta gira que ha tenido Zelensky? Pues mira, es un paso más adelante mostrando al mundo que Ucrania está apoyada por toda la población civil en todo el mundo. Esos países prometen y cada vez envían a Ucrania más apoyo, justamente invirtiendo a su propia seguridad y pues están declarando ese apoyo cada vez más, en cada paso. Y nuestro presidente ya tenía y tiene casi todos los días dos, tres conversaciones con los presidentes de otros países, primer ministro, que siguen mostrando su apoyo, igual como en la ONU y otros organismos internacionales en todas las plataformas. Y eso cada vez más hace más aislada a Rusia de toda la comunidad internacional civilizada. Ahora, embajador, en la OTAN se puede percibir, digamos, que no todos los países quieren verse envueltos en la situación de la guerra y por eso, de alguna manera, se está buscando acelerar esta entrega de armamentos. Pero, ¿cómo describiría usted este flujo? ¿Se está dando realmente este apoyo? ¿Se está recibiendo? ¿Cómo se ve desde el gobierno de Kiev este flujo, digamos, esta entrega de armas pesadas, como ha sido calificada también? ¿Por qué no todos los países de la OTAN parecen estar allí de acuerdo con eso? ¿Cómo ve este nivel de compromiso usted? Vamos a mejorar la conexión con Ruslan Spirin. Estábamos hablando con el embajador de Ucrania para América Latina mientras le preguntaba yo, esta situación de la OTAN está acelerando la entrega de armas a Ucrania, pero, de alguna manera, por ejemplo, en la solicitud hecha por Zelensky de aviones, todavía el señor Jens Stoltenberg parece no tener, digamos, una definición de la entrega de aviones. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sí, mira, hace un año nadie podía imaginar que van a enviar los tanques a Ucrania. Simplemente era tabú, pues no podría ni hablar al respecto. Ni pasó un año y ya tenemos esos tanques primeros, ya llegan y llegan mucho más. Tanques modernos que superan cada tanque, superan 20 veces el tanque ruso que está dotado por la Segunda Guerra Mundial. Y cada vez vienen más. Igual sucede con otros armamentos, porque cada país tiene su propio, podemos decir así, sistema burocrático para liberar esta técnica militar para que sea entregada a otro país que está defendiéndose según la carta de la ONU. Igual como está escrito en la carta de la ONU. Y Rusia está violando todos los principios básicos de la carta de la ONU. Y siendo un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, está atacando a otro país miembro de la ONU y al mismo tiempo teniendo armas nucleares. Y Ucrania ha sido tercera potencia nuclear militar en 1991 deshace de todas las armas militares convirtiéndose en un país. Bien, vamos a mejorar la conexión con el embajador de Ucrania para América Latina, Ruslan Spirin, que nos estaba dando detalles. Quería yo preguntarle también cómo evalúa, cómo ha recibido Kiev la noticia de este movimiento en el mar Báltico. Ya lo tenemos de regreso, embajador. Preguntarle su reacción ante esto, que fue un reporte de la inteligencia de Noruega que señalaba movimiento de armas nucleares rusas en el mar Báltico. ¿Cómo reciben esta información en Kiev? Pues mira, ya hemos escuchado varias amenazas por parte de Rusia respecto del uso de armas nucleares. También eso afecta mucho no solamente Ucrania, sino todos los países del mundo, porque si comienza esta guerra, tercera guerra mundial nuclear, ya pierde toda la humanidad. Así que esas amenazas rusas sí tienen algún sentido porque tienen esas armas, pero en el sentido práctico no se puede usar simplemente oprimiendo el botón, el botoncito rojo para comenzar esa guerra. En cinco minutos, cuando fuera, si fuera la decisión hecha por Rusia al respecto de usar las armas, en cinco minutos inteligencia de todos los países ya podrían saber al respecto y ya van a actuar de manera adecuada y Putin lo sabe que va a ser eliminado de inmediato. Así que no creemos que un suicidio va a ser de esa manera porque a Putin le gusta muchísimo su propia vida y mira cómo se sienta en la distancia de su mesa larga entre otras personas durante la COVID-19. Así que no, seguro que no va a suceder esto, aunque los dictadores amenazan al mundo con todo lo que tienen, pero ya tienen una respuesta muy clara de parte de los socios estratégicos de Ucrania y de líderes mundiales. Bien, Ruslan Spirin, embajador de Ucrania para América Latina, nos estaba contando la posición de Kiev en este conflicto que está a punto de cumplir un año desde que inició. Gracias, embajador. Tenga buen día. Gracias por su apoyo.